Tras el secuestro del distribuidor Juárez por barzonistas, la madrugada de este miércoles la policía estatal desaloja manifestantes. Hay varios detenidos. El ayuntamiento de la capital se despacha con la cuchara grande y le sobran ambulantes a reubicar en la plazoleta del Carmen. Tortuguismo legislativo frena nueva ley de alcoholes. Los diputados andan en campaña. El IFE pone en marcha su programa Telegrama Ciudadano para que el electorado haga llegar sus propuestas. Los sindicatos de trabajadores son necesarios como contrapeso en el mercado del trabajo. El H-Cuerpo de Bomberos reza para que en San Luis Potosí no haya un incendio como el registrado en el Distrito Federal. El Consejo Estatal Electoral revisa la logística para la realización de un debate entre candidatos a la Alcaldía capitalina. El Ayuntamiento de Soledad detecta que hay 320 establecimientos de giros negros irregulares. El viernes será presentado el nuevo proyecto y los integrantes de la directiva del San Luis. El Consejo Estatal Electoralives